Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El secretario general del partido de la liberación dominicana PRD Charles Mariotti manifestó que sin importar cuando golpeen al PLD, la población ya está extrañando sus gobiernos debido a que la vida de la media y baja cada día se hace más insoportable. A través de una nota de prensa, el ex senador de Monteplata manifestó, cada día suben los precios de los productos de primera necesidad. El costo de los combustibles se eleva sin parar en un gobierno que con apenas nueve meses ya está lidiando con hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios funcionarios. Durante una asamblea en Santo Domingo Oeste, Mariotti expresó que en los gobiernos del PLD había estabilidad política, social y macroeconómica. Además dijo, no se establecieron diferencias partidarias. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.